Y ahora vamos con este caso. En Los Ángeles, California, el ex concejal José Huizar se ha declarado culpable de extorsión y de evasión de impuestos, admitiendo que había recibido más de un millón y medio de dólares en sobornos de promotores de bienes raíces a cambio de dar su apoyo a un proyecto hotelero en el centro de la ciudad. Según el diario Los Ángeles Times, Huizar reconoció que las acusaciones que negó en el 2020, cuando fue detenido, eran ciertas. Con la declaración de culpabilidad, evita ir al juicio que debe iniciarse el próximo 21 de febrero.